Yeeeeey, yeey, y aquí... ¡Aquí tío! ¡Mouseplay! En un nuevo vídeo chicos y hoy estamos aquí en el Corral, vale, estamos por aquí en el Corral. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Corral? ¿Qué tal Corral? ¡Una taza transparente! ¡Muy bien! Bueno chicos, hoy estamos en este vídeo para deciros una gran noticia que muchos no sabréis y otros sí. Lo dije en una historia en Instagram, pero no creo que la hayáis visto Y aparte he dado un par de pistas En los últimos vídeos, así que bueno Voy a decirlo ya para no dejarlo para el final Y es que voy a cambiar De skin en Minecraft Voy a cambiar de skin Voy a cambiar de forma de dibujarme Y me preguntaréis ¿Cómo va a ser Ryus? Bueno, voy a dejar un dibujito Por aquí, ¿vale? ¿Vale? Este dibujito Y ya veis que la diferencia está en que el ojo robótico ¿Vale? El ojo robótico desaparece Y vamos a ponerle la pupila Lo que va siendo el iris rojo Ok, desaparece el ojo robótico Y nos quedamos con los dos ojos al descubierto Y con el Colorcillo del ojo en rojo Y me preguntaréis a algunos, ¿entonces este vídeo Para qué lo hace Ryus? Si tú lo vas a hacer Bueno, me voy a copiar un poquito de Trollino Que él también hizo lo siguiente Y es que pidió que le hicierais las skins Como en un tipo de sorteo Pidió que le hicierais skins distintas Para su personaje, entonces Yo chicos Os invito a que me hagáis mi skin Hasta el día 10 Más o menos, ¿vale? Y los premios van a ser simplemente Bueno, pues que utilice la skin Para siempre Como hizo él Y una charlita por Discord O por donde os venga bien Por Skype Por donde sea Que os venga bien Hablaremos todos juntos Y hablaremos Entre él y yo Y bueno, ya está Pues hablaremos Les diré preguntitas Y todas esas cosas Así que chicos, ya sabéis Con el dibujito que os he mandado Tenéis en la descripción Y en los comentarios El link de nueva skin Para que hagáis la skin, ¿vale? Os descargáis la imagen O sea, descargáis la skin Que hagáis Y me la mandáis por Twitter En el hashtag 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 Podéis hacer lo que queráis Vamos a ver cuál es la mejor Y ya está Simplemente que tenga dos ojos Uno con el iris negro Y el otro con el iris rojo Así que nada chicos Ya sabéis No dudéis en participar En este gran sorteo Que va a ser muy, muy divertido Y ya miréis a ver Qué skins salen Y nada, en un vídeo Pues ya Una vez que ya termine El sorteo El día 10 de marzo Pues elegiré Qué skin ha sido la ganadora Así que nada Mucha suerte Mucho manejo Con el ratón Para hacer la skin Y nos vemos Chao, chao Bye Kalo Chao Chao Chao